Ven que no se casas, no sabes que es cosa buena Tienes que saber buscarlas, que no le salga chiferas Tienes que saber buscarlas, que no le salga chiferas Que hay otra vez que no se quitarse, ni puedes ir para mi No hay carretera sin puentes, sin puentes y para niñas Toda la mujer chifera, se le hincha las rodillas Toda la mujer chifera, se le hincha las rodillas Toda la mujer tiene en el medio un hombrito Toda la mujer tiene en el medio un hombrito Pero más para abajo tiene la fábrica el muchachito Pero más para abajo tiene la fábrica el muchachito Todas las mujeres tienen que bajar el patito El hombre que no se casa no sabe de cosas buenas El hombre que no se casa no sabe de cosas buenas